¡Ay, Seguá! ¡Ay, Seguá! Ven chiquitita pero ven a bailar Ritmos sonores que ya va a empezar Ven chiquitita pero ven a bailar Ritmos sonores que ya va a empezar 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 Ven chiquitita pero ven a bailar Ven chiquitita pero ven a bailar Ritmos sonores que ya va a empezar Ven chiquitita pero ven a bailar Ritmos sonores que ya va a empezar 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 Ritmos sonores que ya va a empezar